Mamá Dragona Mamá Dragona le dijo al doctor Ayúdeme por favor Pues esto cada día se pone peor Y yo ya no sé qué hacer Imagínate qué problema Para quien tiene que cocinar Todo chamosca, todo se le quema Y el pollo siempre queda al calcón El otro día que les leía A sus pequeños un lindo cuento Toció en la parte más interesante Y el libro en cenizas convirtió ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá Dragona le dijo el doctor Se toma usted por favor Un vaso grande de agua de limón Y cataplum, cataplum El gran remedio fue la solución Y ahora ya lo sabes tú Que los dragones se curan la tos Con agua de limón Imagínate qué problema Para quien tiene que cocinar Todo chamosca, todo se le quema Y el pollo siempre queda al calcón El otro día que les leía A sus pequeños un lindo cuento Toció en la parte más interesante Y el libro en cenizas convirtió ¡Gracias! El gran remedio fue la solución Y ahora ya lo sabes tú Que los dragones se curan la tos Con agua de limón 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 Con agua de limón